Genial Primera sangre, bro Así no pasa la vida Tiene un viego No diría de gankearme Level 3, ni de coña Bueno, yo soy el viego que lo hago Porque aquí la gente No te va a invadir ni te va a hacer nada Me puse demasiado rápido Ah, esto es muy malo, cabrón Golpe de torre y no le pego el auto con el grasp O sea, el auto no, la W Vale, la W se me puse Ahora voy a tener cuidado, no tengo flash Perder algunos minions Pero mientras pilla la experiencia está bien Tengo ignite Vale Vale, tengo brillo Ahora hay un poco tilteado Un poco tilteado Ah, que pena La se lo vi en el final Bueno, hasta flash Pero me queda mitad de maná Y no lo he matado Pero saco un montón de minions No tiene flash, Jax Lo podrías matar No, lo voy a matar Basta Tiene de tal tempo No tengo ignite, no tengo maná Con la Kuki lo matabas No Si no tengo daño A autos pierdo Antes he ganado Antes he ganado porque tenía ignite Y le he dado algo a la E Sin la E no tengo attack speed Y él tiene letal tempo Pierdo 100% Me gustaría que viniese el Lee Sin Solo quiero que esté por si Vigo viene, ¿sabes? Esa es la cosa No puedo tirar, amigo Sólo hazte los golems y ya Esto sí lo quiero pelear Eso es, amigo Eso es, amigo Eso es lo que quiero Que esté cerca por estas cosas De esas por hacerme caso Porque cualquier pelea ganamos Y si Jax pelea Pierde toda la wave No he pegado el daño verdadero Voy a decir Si Jax no tiene teleport ¿Qué cojones? Ha sido la karma Y si Jax no tiene teleport ¿Qué cojones está pasando? Yo no he hecho el daño verdadero de la Q Tampoco, no te rayes Pero gracias por hacerme caso, ¿ves? Es que es muy bueno esto ¿Por qué pelear alrededor de tope? Bueno, porque si muere Jax No tiene flash Tengo ulti No tiene poti Está en la mierda el Jax Cuidado Jax Está missing La Kali no tiene ulti Pero el Jax está alrededor de medio Tengo 24 minions En un matchup de Camille Contra Jax Fino, señores Por favor Vamos a hacer Heraldo ¿Eh? No juegues alrededor de una línea Que ha muerto el 1 Por favor Saco dos niveles al Jax Por favor No se ha ganado Heraldo ¿Verdad? Solo te pido que no se ha ganado Heraldo Por favor Como todas las partidas Que juego todo bien Y muy bien Se hacen Heraldo ellos Por alguna razón Que no entiendo ¿Quién me pinguea? Literalmente ¿Quién hay en top? No, está haciendo karma Ok Tengo que tener cuidado aquí Aún no tiene la E Le quedan unos 5 segundos 4 3 2 1 La tenía ya la E Ese tío Le quedaban como eso Un segundo para E Pero me da tiempo Por eso lo he hecho Me pase Tengo Divine Minuto 9 Nice El Inepa Risas Hombre Me deja de pie a la E En el último segundo E Se le da tiempo a tirar la E Y no lo mato Con el último auto ¿Qué pasa? Me muero, lo saben Si hay que hasta la E Me muero Porque no le puedo pegarme Estoy en el bajo torre Estoy muerto Así que Me estoy en el Ignite Seguro Vamos a ir a slow push Aquí la clave es Vale Que voy a poner al Dombote Ese tío La siguiente Voy a intentar Crashear Voy a intentar Crashear Y ahora cuando tenga la pasiva Grasp Le pego a él La Q muy para atrás Tanca el golpe de torre Con el escudo Esto es para mantener el grasp No 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 Putting Se lo ha jugado, ¿no? Por poco no me da el rango Yo tengo cuidado, no sé dónde está el viejo Tiene Kraken Me rellenta bastante viejo O sea, si viejo me pega la BW, estoy muerto Y tiene Heraldo Esta es mítica pelea que si me muero contra viejo ahora Pone Heraldo en top y Jax con baquea Así que tened mucho cuidado Jugar agresivo, pero sin gastar la E Por si está viejo, puede escaparme A Vigo ya le toca estar por top Va, está en bot Güey, no puede pegar la Q a la torre Puedes pegar la Q y luego la N en el aire, ¿sabes? Van ping a Karma estaba en top Y no estaba en top Estaba esperando a tirar la ulti Para si flasheaba Tiene flash, ¿eh? Pero no ha tirado Estaba esperando Para si flasheaba y tiraba la ulti Pero supongo que ha aceptado su destino Está muy bien lo de tirar la Q Y la N en el aire, ¿sabes? Mira Lo voy a hacer en la ultima Q Eso Güey, ¿no va a tirar la torre? ¿Va a hacer el tonto? Oh my god Güey, por hacer el tonto me voy a morir Gran baiteo Ya para enseñaros lo de la Q y la E, ¿sabes? Porque es muy importante abajo torre hacer eso Fue más que en ITMS estaba BitBalanced, ¿no? Te has muerto por hacer el tonto Alvarito13 Un saludo, crack Un saludo, compañero Un saludo, compañero Adiós Un saludo ¡Bien! ¿Qué es Rolando? Bueno, casi Tengo el shutdown, cuidado ¿Loco, en serio? ¿Galip triple? Me he puesto triste, ¿eh? ¿Lo que hace? Tiene flash ese tío, ¿vale? No tengo mucho ganas, ¿eh? Me voy a quedar talking knight Karma está en medio La única que puede venir es Rakan Acaba de morir O sea, viene de base de Rakan No sé si me ha tiempo Ya, un toque de aquí Esto último ha sido muy greedy, ¿no? Porque es muy fedeado, no hace falta la torre esa Ve contándonos una de tus muchas aventuras en la vida, peluquillas Qué random, ¿no? Hay muchas cosas La verdad Todo va a fallar, ¿eh? Broken, ¿no? En un Giga counter matchup Pero ha troleado, ¿no? O sea, si matas Camille contra Jax Algo está haciendo mal el Jax No está jugando muy bien el Jax, ¿eh? Si matas a alguien con Camille contra Jax Algo está haciendo mal el Jax Si matas uno por uno este matchup ¿Qué le dice a la Chaya? Viene el Chaya, ¿no? No, Chaya es la Chaya Y la Rakan Veo que hay gente se hace de tercer ítem el GA Más que el Deathdance Más que el Deathdance Hacen J Muchísima gente Pero bueno Una dicha antes Música de follar Ulti a Kalimo, check Aquí vamos a pelear, si quiere Ok, ok, ok Está aquí, ¿eh? La de Carly está por aquí Ah, no Es música de follarme a los enemigos El Jax con esta en fase de líneas Ha disfrutado con esta música Follar Ah, Teresa Froslass Pokémon tipo Yelo Fantasma Entroducido en la cuarta generación Está guay lo del Twitch Cup, ¿no? Ayer vi un rato a... A Ibai Con Sequiam Y hoy he visto a Alex el Capo Con Cabra Voladora Y está guay De hecho no iba a abrir stream Digo, va, me voy a quedar toda la tarde Viendo esto del Twitch Cup Pero lo he dicho En verdad es que, tío Me apetece muchísimo jugarlo últimamente No tiene sentido O sea, es que esta gana es que todo juega Lo últimamente Yo quiero por los Worlds Como que te lo juro Veo jugar y digo Madre mía Me motiva Un paso más en dentro del trabajo La paciencia no es la presencia de la vida Va a llevar Tengo el de dance en base Pero es un poco igual Ya, me voy a saltar, amigo ¿Cómo quedó más Lions? A ganar el mundial La gente está trojando, ¿no? Dice, ¿cómo quedó más Lions? Oh Nice Me escapo y baiteo mierdas No puedo poner un trick estando en la E What the fuck No me pase GG Capítulo de House of the Dragon hoy, ¿eh? Se viene A ganar... Que si se viene